Estamos todos de acuerdo que la escuela y la educación es un rescate para la memoria y también para la cultura, para las expresiones artísticas. Hay pocas escuelas de cerámica en la República Argentina. No es un hecho educativo sobresaliente que uno encuentra en cada esquina. Entonces las que hay hay que cuidarlas. Porque rescata técnicas que son muy de esta parte del mundo, precolombinas y demás. Y me parece que son una fuente como para tener en cuenta, querer, respetarlas, darles su lugar para quienes se abrazan a esas técnicas puedan desarrollarse y mantener viva buena parte de lo que fue una cultura muy rica en la República Argentina y en toda la región. Lo cierto es que en Almagro hay una escuela de cerámica. Sigue funcionando, pero ¿en qué condiciones? Eso es lo que está pidiendo la comunidad educativa de la zona, un proyecto que está cajoneado desde hace mucho tiempo en la legislatura porteña. El presupuesto que nos están dando a nosotros en la escuela es muy bajo. El año pasado no pudimos comprar las cosas que necesitamos. Con la plata del fude del año pasado pudimos comprar este año poca cantidad. Porque nosotros compramos arcilla, pigmento, esmalte. Y este año pudimos comprar nada más que arcilla y barbotina que nos salió 63.000 pesos. El año pasado cobramos un fude del 104, que no nos alcanza para todas las necesidades que tiene el colegio. Más nosotros lo que hacemos cooperadora es comprar las cosas de limpieza, detergente, todas las que necesitan las cosas, de libros de acta, todo lo que necesita el colegio lo compramos la cooperadora. Y siempre nos estamos quejando y hacemos reclamos para que el gobierno de la ciudad sepa que es un colegio artístico y que se necesitan más fude, más ayudas. Porque la verdad que con lo que los padres pueden colaborar no nos alcanza. La plata que nos llega al colegio, el fude, el subsidio artístico que nos dan, principalmente no nos alcanza. Tienen que estar pidiéndonos a las familias la plata porque el gobierno de la ciudad no se quiere hacer cargo de la escuela artística.